Flores, dos sujetos ingresaron a un edificio y robaron dos bicicletas valorizadas en 6 mil dólares. Sí, así puede llegar a costar una bicicleta. Sí, que son utilizadas precisamente para hacer cycling o lo que veíamos en el morro, el enduro y demás. Aquí vemos a los delincuentes como salen del edificio como si nada pasara por la puerta principal llevándose estas dos bicicletas que se encontraban en el sótano. Se tomaron el tiempo de escoger las más costosas, sabían perfectamente lo que se estaban llevando y luego se fueron del edificio como si nada hubiera ocurrido. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.